Así que partimos. Por fin que hubo un lapso ahí de que unas dos o tres semanas que no hemos tenido conferencia alguna. Les pido perdón por eso. Se aglutinan, se aglutinan actividades y más congresos. Yo creo que es lo que insisto siempre, que esta dinámica de reunirnos todos en el mundo, por el mundo, a través del mundo, gracias a Internet, hace eso, que proliferen este tipo de actividades y que tengamos esta suerte enorme como la que nos convoca hoy. Yo estoy contentísima, Luis Fernando lo sabe, aunque nunca me ha hecho clases, es un maestro para mí, porque una de las dos vertientes que él ha desarrollado, de las tantas, son directamente incidentes con una relevancia enorme en mi trabajo. Por un lado, siempre le comento, y yo creo que mis alumnos lo saben, que su texto de historia de la lengua, esta historia mínima de la lengua española, ha sido un acto de habla absolutamente revolucionario para los que enseñamos historia de la lengua. Leerlo es una delicia, y le estoy eternamente agradecida, eso por un lado, pero por otro lado lo que nos convoca, a todos los que estamos aquí hoy, que tiene que ver con la lexicografía, a todos los que somos amantes de los diccionarios, y nos toca estudiarlos, y nos toca estudiarlos, y nos toca estudiarlos, leerlos, hacerlos, sabemos que lo que ha hecho Luis Fernando Lara en las últimas décadas es absolutamente revolucionario. Nos hizo ver, y nos hizo adentrarnos en el mundo de la lexicografía hispanoamericana, desde otro punto de vista, muy crítico por un lado, y eso ha generado una serie de desafíos maravillosos. Por otro lado, con su proyecto de un diccionario integral, también nos ha ofrecido un desafío maravilloso. Por otro lado, con su texto, la teoría del diccionario monolingüe, también nos mostró una teoría ya concreta, asentada, cerca del objeto diccionario, única, en donde concluyen una serie de visiones y de reflexiones. Y ya luego, en la técnica lexicográfica propiamente tal, con los estudios y las reflexiones que ha llevado a cabo a lo largo de todo este tiempo, desde que empezó el proyecto del DEM, también, ¿no? Es decir, es un verdadero maestro. Así que nada, no hablo más, no les doy la lata, porque quiero que Luis Fernando mismo empiece a hablar de lo suyo. Así que el micrófono todo tuyo. Bueno, antes que nada, mil gracias, Soledad, por invitarme a esta valiosa reunión de lexicógrafos, que en efecto solo es posible mediante internet, a pesar de que solamente nos podemos ver en las pantallas, y no en carne y hueso, que creo que es lo que desearíamos todos. Y muchas gracias por tu generosa presentación. Pensé que lo más interesante podría ser para ustedes que les presentara yo nuestro diccionario del Español de México de una manera panorámica, porque pues ya llevamos bastante tiempo trabajando en eso, y hemos tenido una serie de experiencias que han sido interesantes para nosotros. Hemos aprendido realmente, no solamente mis compañeros de trabajo, sino yo también, hemos aprendido a practicar la lexicografía, que no es cosa sencilla, y por lo tanto, creo que podría valer la pena hacerles esta presentación más o menos global. Los gobiernos posteriores al triunfo de la Revolución Mexicana de 1910 se distinguieron hasta hace 30 años por impulsar y sostener la educación y la cultura de los mexicanos, aunque hay que matizar lo sucedido en los últimos 30 años, cuando se impuso la biología liberal, que apostó por el eficientismo de los índices bibliográficos de impacto, lo que tiende a inhibir investigaciones de largo plazo. Desde las refundaciones de la Universidad Nacional de México en 1910 y 1920, y la del Ministerio de Educación también en 1920, hasta la creación de institutos de investigación, por ejemplo, de física, de química o de astronomía, entre ellos la primitiva Casa de España en México, creada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, para albergar a una playa de profesores universitarios españoles republicanos amenazados por el franquismo, y después convertida en el Colegio de México, cuando la República Española quedó derrotada y los refugiados españoles ya no podrían volver a su patria en 1940. No era raro entonces que hubiera partido de un miembro destacado de la política mexicana, Antonio Carrillo Flores, el reto al Colegio de México de comenzar la elaboración de un diccionario de la lengua española según los usos mexicanos. Así, con el apoyo financiero del Estado mexicano, comenzamos la investigación que ha dado por resultado, hasta ahora, las dos ediciones del Diccionario del Español de México, con su portal en internet, y los dos Corpus del Español Mexicano Contemporáneo, 1921-1974 y 1975-2018. La tradición lexicográfica hispánica, marcada por el predominio metropolitano del Diccionario de la Real Academia Española, dio lugar a la idea de que los usos de la lengua española en América solo podían ser marginales en relación con un español metropolitano, supuestamente común y general para todas las regiones hispanohablantes. Por lo que la única lexicografía que todavía se sigue practicando en América, a excepción del Diccionario Integral del Español de Argentina y nuestro diccionario, es la del regionalismo. La necesidad de contar con un diccionario mexicano del español que correspondiera a la realidad de los usos en nuestro país y fuera autónomo en relación con los diccionarios de la academia, se había manifestado desde dos décadas después de la independencia. Melchoro Campo, uno de los autores de las leyes de reforma que dieron solidez a la formación política de México, por ejemplo, señalaba en sus Idiotismos Hispano-Mexicanos de 1844, y lo cito, que en México se habla una cosa distinta de la lengua castellana y que esta cosa sea un dialecto y que merezca respetarse, acatarse y atenderse, proviene de que no es el producto de la ignorancia o el extravido de uno u otro original, sino el uso general de ocho millones de habitantes que en sus tribunas, en sus foros, en sus púlpitos, en parte de sus teatros, en sus reuniones más escogidas y por sus sabios, sus diplomáticos, sus magistrados, sus oradores y sus poetas quieren hablar así y así hablan. Es muy notable cómo Melchor Ocampo en 1844 utiliza una noción moderna de dialecto, lo que llama mucho la atención. Pero a pesar de la claridad de estas ideas, la lexicografía mexicana siguió el mismo camino que la del resto del continente, uncida a la Academia Española y su concepción de la lengua. El reto de Carrillo de Flores, apoyado por el presidente de la República en ese entonces, nos permitió proponer un diccionario que se apartara de la tradición lexicográfica del regionalismo y aspirara a una relaboración mexicana autónoma, como lo había deseado Melchor Ocampo. Es decir, hacer un diccionario integral del español mexicano. Ahora les voy a poner en compartir la pantalla. Espero que se esté viendo. ¿Sí se está viendo? Sí, se está viendo. Bien. El diccionario integral está constituido por los vocablos del español que se usan en un país o en una región hispanohablante, sin distinción de su procedencia y sin calificación de su marginalidad o su supuesto exotismo. Para construir un diccionario de esta clase era necesario comenzar por reconocer qué vocabulario es el usual en el país, en este caso en México. Y como tal reconocimiento no se podía basar en las varias obras dedicadas al regionalismo, incapaces de reconocer integralmente el vocabulario, había que plantear ante todo una investigación del léxico del español mexicano. Es decir, nuestros objetivos fueron, primero, mostrar el español mexicano como lengua nacional. Quiero destacar lengua nacional, porque evidentemente el mismo México no es una región lingüísticamente homogénea, no solo por las más de 70 lenguas amerindias que viven hoy día en el territorio mexicano, sino porque también, debido a la manera en que se produjo la colonización española, debido a las diferencias culturales que se produjeron, por ejemplo, entre la zona mesoamericana, en donde está la Ciudad de México, la zona norteña o de árido América o la zona yucateca de la península de Yucatán, tienen dialectos, como era de esperarse, diferentes respecto de los demás dialectos del país. Sin embargo, hay un español en el cual todos los mexicanos nos comunicamos, y esto es lo que consideramos lengua nacional. Es un español que se ha venido fraguando a partir, naturalmente, de la vida política, de la vida cultural, de la existencia de la prensa, de la existencia de los medios de comunicación, etc. Nos gustaría todavía poder decir que el Diccionario del Español de México representa de manera suficiente las diferencias dialectales que se producen en el país. No es así. Hace falta muchísima investigación, región por región, para poder llegar a estar seguros de que el Diccionario representa suficientemente todo el español mexicano. Una investigación de esa clase hoy día en México es imposible, tanto por lo cara que es, como por la situación de violencia que se vive en muchísimas de nuestras regiones. Lo que yo he hecho ha sido incitar a colegas de las universidades del país para que ellos hagan sus propios diccionarios. Y hay uno ya, desgraciadamente todavía no publicado, que es el Diccionario Integral del Español de Sinaloa, hecho por el profesor Eberardo Mendoza de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También, claro, por supuesto, el objetivo era hacer el Diccionario con independencia del académico español, es decir, tratar de elaborar definiciones originales. Por supuesto, respecto de gran parte del vocabulario, diría yo de la mayor parte del vocabulario, los significados son casi los mismos. Sin embargo, lo que buscamos es encontrar aquel matiz de significado qué es lo que le da su carácter específico al uso mexicano en comparación con el uso de la academia. También, por supuesto, teníamos que documentar los usos escritos y hablados del español mexicano, el corpus del español mexicano contemporáneo. Y por último, combatir y eliminar lo que yo llamo la conciencia de desvío. No es una experiencia solo mexicana. He hablado con diferentes hispanohablantes no lingüistas en Perú, en Colombia, con algunos compañeros chilenos, algunos amigos cubanos, etcétera. Y muchas veces empiezan por decir, es que yo hablo muy mal el español. ¿Y qué es lo que quieren decir? Quieren decir que tienen, como era de esperarse, su propio dialecto. Pero este propio dialecto lo consideran hablar mal. De modo que constantemente aparece la preocupación de si esto está bien dicho, si esto significa lo que debe significar, o todavía peor, si esta palabra existe o si está aprobada por la academia de la lengua. Esto produce una conciencia de desvío. Y es lo que hace que muchísimos hispanohablantes se inhiban al hablar español en situaciones públicas. Bien. Entonces, para construir el diccionario, teníamos que comenzar por reconocer cuál era el vocabulario que se utiliza en español mexicano. Bueno, la siguiente pregunta era ¿cómo podemos reconocerlo? Y la tercera era ¿qué herramientas conceptuales se pueden utilizar para lograrlo? Como este reconocimiento, decía yo, no se podía basar en las varias obras dedicadas al regionalismo, incapaces de reconocer integralmente el vocabulario, había que plantear ante todo una investigación del léxico del español mexicano. Para eso elaboramos el Corpus del Español Mexicano Contemporáneo. Un conjunto de 996 textos formados por aproximadamente 2.000 palabras gráficas cada uno, procedentes de párrafos entresacados aleatoriamente de obras y grabaciones de usos mexicanos sobre la base de un marco de referencia etnográfico definido por la variedad de textos y discursos con que nos comunicamos los mexicanos. Esto también requiere una explicación. ¿Por qué 996 y no 1.000? Bueno, por una razón muy sencilla. O sea, cuando estábamos reuniendo los textos, resultó que de alguno de estos géneros no encontramos otros y por lo tanto no los cumplimos, de modo que nos faltaron cuatro textos. Por el otro lado, lo que buscábamos era un corpus pequeño. Cuando comenzamos, el uso de la computadora electrónica en lingüística era una cosa rarísima. No existían las computadoras personales. De modo que necesitábamos utilizar la máquina más grande de que pudimos disponer en México, que fue una máquina del Ministerio de Educación. Esta máquina ocupaba un verdadero hangar. Tenía que estar bajo aire acondicionado. Y además, como era máquina del Ministerio, no podíamos procesar nuestro corpus de día, de manera que teníamos que procesarlo de noche. Así que nos hicimos guardias para ir a vigilar que la máquina no se atorara, no se atrancara durante ocho meses de análisis. ¿Por qué? Porque la memoria de acceso directo de esta computadora, la memoria RAM, solamente podía procesar 20.000 unidades gráficas. Tenía que ir analizando de 20.000 en 20.000. Y eso, naturalmente, llevaba muchísimo tiempo. Por otro lado, creo que la ventaja es que, precisamente al no haber podido disponer de una computadora con enorme capacidad, nos obligaba a calcular un corpus que fuera suficientemente pequeño, pero suficientemente rico para encontrar este vocabulario. Hoy lo que se ve es que muchos corpus le ponen a la computadora todo lo que encuentran. y no toman en cuenta que la relación entre número de, digamos, palabras reunidas y el número de palabras distintas reunidas se comporta dentro de una curva asintótica. Es decir, empieza a crecer el número de palabras diferentes muy pronto, pero llega un momento en que ya cuesta mucho trabajo encontrar nuevos vocablos. En ese momento, el corpus debe detenerse porque ya es trabajo inútil. Teníamos, entonces, dos ejemplos. El ejemplo era el llamado corpus de Brown, el que hizo Henry Cuchera, y también los corpus que se habían venido haciendo desde un punto de vista estructuralista por Juyant y Chan Rodríguez, que eran corpus de 500 mil unidades gráficas dedicadas al español. Planeaban hacerlo también para el francés, para el rumano, para el italiano, y que nos daban un indicio de qué ventajas tenía cada corpus y qué desventajas tenía. Lo mismo, el corpus del tesor de la langue francesa, que fue el más grande de aquella época, 70 millones de apariciones de palabras. Así que era preferible hacer un corpus pequeño, de dos millones de ocurrencias de palabras. Pero claro, lo que nos importaba era el rendimiento en términos de palabras diferentes. Y por lo tanto, además, nos interesaba no quedar atendidos a los estilos de los autores. De modo que fragmentamos los textos o las conversaciones en unidades equivalentes al párrafo, que por lo tanto nos permitieran eliminar la influencia del estilo del autor y a la vez aumentar el rendimiento léxico del corpus. Claro, lo siguiente era hacer un análisis cuantitativo de ese léxico, que es lo que define nuestra nomenclatura o, como se dice en otras lexicografías, nuestro lemario. A la vez, hoy día es muy fácil encontrar muchos instrumentos de análisis automático de las lenguas, pero en aquella época no existían. Existían los llamados diccionarios de máquina que consistían en poner en la computadora, más bien, pasar a la computadora un diccionario completo de una lengua y utilizar este diccionario para luego ir cotejando el vocabulario que aparecía en un texto. De tal manera que yo ahí es cuando me parece que se justifica más la palabra española de ordenador para la computadora, porque lo que hacían estas computadoras era cotejar y ordenar. Pero claro, ¿qué pasaba en el momento en que mucho de este vocabulario no estuviera en el diccionario de máquina? Que era imposible identificarlo. Era un reto, por lo tanto, desde el punto de vista lingüístico, tratar de hacer un conjunto de algoritmos cualitativos que nos permitieran leer los textos del corpus sin tener que acudir a un diccionario de máquina. Y para eso construimos el analizador gramatical automático del diccionario. Una vez aplicadas estos dos procedimientos, el cuantitativo y el analizador gramatical, obtuvimos un conjunto de concordancias de vocablos que son el punto de partida para el análisis semántico y después para la construcción de las definiciones. Nuestro corpus, el primero, está disponible, allí tienen ustedes la dirección, porque también puede servir para hacer estudios, por ejemplo, de morfología, no estudios de fonética, pero sí estudios de morfología y estudios de sintaxis. Esta es la estructura del corpus. Decía yo que es una hipótesis etnográfica, porque tuvimos que hacer una hipótesis a propósito de qué se habla en México. Y para eso elaboramos este conjunto de géneros textuales o discursivos de 14 géneros. Empezamos, como era, de esperarse por el género literario, después por el periodismo, el de las ciencias, que me parecía que era un faltante importante en muchos diccionarios, el de las técnicas, el de discurso político, que tiene un peso también importante, sobre todo en las modas lingüísticas que se difunden, el de texto religioso, no solamente catolicismo, sino de otras creencias, y de lo que se llamó Habla culta del español mexicano, un estudio que había hecho mi maestro Juan López Blanch años antes. Veamos, por ejemplo, el caso del periodismo. En el caso del periodismo solamente consideramos autores mexicanos, no consideramos noticias que provinieran de agencias internacionales. También hay una parte de este corpus de periodismo dedicado a la crónica taurina, puesto que la corrida de toros seguía y sigue siendo una tradición igualmente mexicana que da lugar a crónicas por lo menos semanales de las temporadas taurinas en México. Naturalmente, sería tonto pensar en un corpus cubano que contuviera crónica taurina, puesto que en Cuba no se practica la tauromaquia. Después pasamos a lo que llamamos literatura popular. En algunos países de lengua española la llamaban literatura de cordel. Es esta literatura que se vende en los puestos de periódico, de impresiones baratas y que tienen muchísimo éxito entre la gente. El habla media, de nuevo, lo que había estudiado López Blanch y los estudios de lírica popular que había hecho el mismo Colegio de México. También pudimos aprovechar las grabaciones del estudio de López Blanch de la delimitación de zonas dialectales de México que dio lugar al Ata Llingüístico de México. Lo mismo, algunos documentos hechos por antropólogos que habían investigado diferentes regiones mexicanas. Las jergas, por ejemplo, las jergas adolescentes o jergas de ciertos oficios, como es el caso de los mecánicos de coches y lo mismo los textos de Lampa llamados en México Caló. Estos géneros los clasificamos originalmente en lengua estándar, lengua subculta y lengua no estándar. Pero una cosa que he aprendido a lo largo de nuestro trabajo es que estos membretes de lengua estándar, etcétera, son membretes de origen sociolingüístico, pero que limitan mucho la concepción de lo que contienen. Más bien, he pensado que es preferible sustituirlos por una distinción entre tradición culta y tradición popular. En la tradición culta, naturalmente, está formada por nuestra gran tradición hispánica que compartimos todos, más las tradiciones cultas que se han venido elaborando país por país. En las tradiciones populares que son riquísimas en todas partes, que se manifiestan, por ejemplo, en canciones o en conversaciones que se producen en cada región. De modo que así quedó compuesto nuestro corpus. Comenzamos en contextos desde 1921. ¿Por qué 1921? Teníamos varios motivos. El primer motivo es que en 1921 había terminado ya la fase armada de la revolución mexicana y por lo tanto se habían detenido los movimientos de población, es decir, había empezado a haber cierta estabilidad poblacional en el país. También fue el año en que empezó a circular la prensa nacional que difundía ya noticias desde la capital del país y lo mismo la radiodifusión nacional. De manera simbólica también en 1921 apareció la primera novela de la revolución mexicana que se llamó Los de abajo de Mariano Azuela. Esa es la estructura del corpus que nos ha bueno seguido hablo de qué nos ha dado. Querría yo hablar también de nuestra analizadora gramatical automático a pesar de que ahora podríamos decir que ya está rebasado que ya no lo podemos utilizar. Primero que nada porque se escribió en el lenguaje de programación que era posible utilizar en aquella época algo de 68 y que ahora ya nadie utiliza hay lenguajes de programación mucho mejores. Y luego porque tanto restringidos a este lenguaje como a mi deseo de hacer investigación verdadera en algoritmos cualitativos pues decidimos hacer un analizador basado en la corriente de la gramática de estados finitos que precisamente Chomsky había criticado mucho y dentro de la gramática de estados finitos elaborar una gramática distribucional de dependencia es decir que pudiera reconocer las categorías gramaticales de los vocablos de acuerdo con los que tuvieran delante y detrás es decir relaciones de pre y poscedencia en un sintagma también una serie de tablas matriciales que nos permitieran ir estableciendo las relaciones entre una palabra y la siguiente las relaciones sintácticas y las terminaciones verbales que nos ayudaban que nos servían como un punto de apoyo para organizar toda la gramática así como en efecto un pequeño diccionario de gramemas es decir preposiciones conjunciones etcétera que también nos servían como punto de apoyo este analizador está completamente expuesto en el libro que ven ahí citado investigaciones lingüísticas en lexicografía y hay una justificación por mi parte en este artículo publicado en Calle de Lexicología que también están viendo repito ya la historia de nuestro analizador gramatical automático es solo historia ya no lo utilizamos todavía tengo la esperanza de que nuestros computólogos del diccionario una vez que estén menos asediados por las necesidades de nuestras bases de datos y por el funcionamiento del portal en internet etcétera puedan volver a dedicarse a reanudar un estudio a base de algoritmos cualitativos de la gramática del español este es un ejemplo de un árbol de terminaciones verbales tienen ustedes que leerlos de de derecha a izquierda de modo que se lee a ad ad o are o mente o irán la diagonal es el acento gráfico la computadora en aquella época no podía poner acentos gráficos y así todo el árbol y luego los ejemplos del análisis de dependencia no me voy a detener en ellos pero lo que se está analizando aquí es el comienzo del libro de Mariano Azuela los de abajo que dice de pronto de pronto se oyó un disparo sordo el perro lanzó un gemido sordo y no ladró más repito esto ya es solamente historia el cálculo cuantitativo por supuesto que había ya antecedentes uno nunca inventa de cero las cosas pero los antecedentes eran muy sencillos se consideraba la frecuencia de aparición de una palabra contándola y luego se elaboraba un porcentaje respecto del conjunto de las palabras en cada en cada elemento del corpus esto lo que producía era un predominio de ciertos vocablos y dejaba casi sin consideración a vocablos que se utilizaran menos por ejemplo es lo que sucedería con mucho vocabulario científico que el vocabulario científico por supuesto no está en la boca de todo mundo por lo tanto tendería a bajar su participación en el diccionario hubo un antecedente muy importante para nosotros un estudio sueco en que propusieron esta serie de fórmulas para calcular el tamaño relativo de cada género en comparación con todos puesto que nuestro corpus no tiene géneros homogéneos los corpus de aquella época utilizaban géneros homogéneos vamos a decir el caso de Guillain de Chang Rodríguez tal número de apariciones de palabras para el género de teatro tal número de apariciones de palabras para el género de novela etcétera en nuestro caso los géneros son de tamaños muy diferentes son mucho más grandes los de literatura periodismo y ciencia que el de religión o el de vocabulario de Lampa de modo que se vuelven incomparables en un cálculo muy sencillo estas fórmulas están hechas para poder relativar el tamaño de los géneros y poderlos someter a una comparación pareja es obra de estos autores suecos la medida de frecuencia corregida KF a partir de la cual nuestra creación fue la construcción del índice de dispersión este índice de dispersión nos lleva la aparición de cada vocablo en una escala de 0 a 1 de modo que un vocablo que se acerca a 1 es un vocablo muy usual y muy disperso y un vocablo que se acerca a 0 es un vocablo poco usual y poco disperso este es el índice normalizado de dispersión y eso sí ha sido obra obra nuestra repito todo esto lo pueden leer en el libro antes citado investigaciones lingüísticas en lexicografía que pueden bajar de mortal está en vez de algo que me ha importado si en José el transparente que no ocultemos nada organizamos la investigación primero teníamos que investigar antecedentes lexicográficos y metódicos para el diseño del diccionario naturalmente tomamos la introducción a la lexicografía de don Julio Cazares tomamos en cuenta las investigaciones de Alain Rey y Jotter de Boff tomamos en cuenta las otras investigaciones que estaban disponibles en aquella época también teníamos que llegar a tener criterios bien definidos por ejemplo a propósito de la ortografía del vocabulario de origen amerindio como saben por ejemplo el caso del vocabulario que viene del náhuatl los primeros en escribir el náhuatl fueron misioneros e indios a los que habían educado a los misioneros con un sistema de escritura propio del español del siglo dieciséis y este sistema de escritura por lo tanto fijó la primera ortografía de nuestros náhuatlismos después vinieron muchísimas modificaciones por parte de filólogos o de lingüistas mexicanos que trataban de establecer una escritura más apegada a la fonología del náhuatl pero eso pero eso produjo varias ortografías diferentes alternativas y teníamos que llegar a una conclusión que nos permitiera ofrecer una ortografía que estuviera bien fundamentada y que nos permitiera utilizarla en todos los casos hoy precisamente he criticado mucho a algunos colegas náhuatlatos es decir que se dedican a la lengua náhuatl porque están tendiendo a escribir el náhuatl moderno con una escritura fonológica y lo que eso produce en sus hablantes es que ya se vuelvan incapaces de leer obras del siglo dieciséis o del siglo diecisiete que forman parte de su historia no sólo de la historia de los mexicanos sino de la historia de los propios náhuatl pero en fin esa es harina de otro costado de modo que nos dedicamos a la captura de los textos del diccionario ella se llevó pues cerca de un año a la programación del analizador y al cálculo y después a elaborar una documentación que nos sirviera de apoyo y de testigo de modo que reunimos veintitrés diccionarios que consideramos que eran diccionarios testigo que nos sirven fundamentalmente para comparar la calidad de nuestra de nuestra definición y también para no cometer errores por supuesto presiden los los diccionarios testigo por supuesto el diccionario de la academia española también otros diccionarios españoles por ejemplo el que publicaba Vox el diccionario de mexicanismos de Francisco Santa María y luego algunos otros diccionarios más propiamente de regionalismos hay un diccionario rural de México etcétera etcétera y lo mismo una investigación en las revistas de filología en donde aparecieran o aparezcan estudios sobre vocabulario mexicano terminado esto obtuvimos por un lado una enorme cantidad de concordancias que son nuestra materia prima de trabajo y los resultados cuantitativos que nos indicaban nos indican cuál es el vocabulario más usual y el menos usual y finalmente proceder al análisis semántico y la redacción los resultados cuantitativos no solamente nos hablan de lo usual del vocabulario sino que también nos dan pistas de dónde buscar cuando se trata de palabras poco usuales en el momento que hay una palabra poco usual lo que esto nos indica es que tenemos que ir a buscar por ejemplo en algunas obras científicas o en algunos estudios muy regionales en México de modo que así es como se organizó la investigación el proceso de análisis y redacción allí es en donde cada vez estoy más convencido de que la lexicografía es un arte por supuesto que tenemos técnicas y tenemos buenas técnicas pero la técnica sola no produce un buen diccionario necesitamos aprender el arte y este arte ante todo requiere por parte del analista sensibilidad a la lengua es decir poder disponer de una cultura de la lengua que hemos recibido de nuestras casas de nuestra familia de nuestros estudios por supuesto que hemos recibido de la lectura y que nos permite tener esa sensibilidad que nos lleve a identificar los rasgos significativos de cada vocablo y eso es lo que desde mi punto de vista es más difícil y es lo que crea la diferencia entre el buen lexicógrafo y el mal lexicógrafo por supuesto que esto también se me puede aplicar a mí no estoy diciendo que a mí me salgan bien todas las cosas de modo que es un proceso largo de formación formación que no damos en las universidades de formación de nuestros lexicógrafos para que logren poner en funcionamiento su propia sensibilidad a la lengua y llegar a identificar los rasgos significativos que son necesarios para hacer una definición completa de cada vocablo o de cada acepción teníamos también la cuestión de la delimitación de acepciones como nuestro diccionario es un diccionario contemporáneo no podemos hacer uso de una delimitación basada en la etimología en ese caso habríamos tenido que hacer una serie de estudios etimológicos claro que en español hay muchos estudios etimológicos pero no hay por ejemplo etimología de nuestras lenguas indígenas y sería ridículo poner etimología del español y no poner etimología de nuestras palabras indígenas en la etimología de nuestras palabras indígenas hay muchísimos aficionados que inventan etimologías que no tienen absolutamente ninguna justificación de modo que por otro lado una una estructura de las acepciones en términos de frecuencia es una estructura que desorienta al lector por lo cual optamos por seguir esta idea de un significado estereotípico es decir dada una palabra y espontáneamente cuál es el significado que más rápidamente viene a la mente de un lector y a partir de allí establecer un orden de acepciones en donde también por supuesto tomamos en cuenta la frecuencia estos dos procesos de identificación de los radios significativos de delimitación de acepciones y por lo tanto de estructuración del artículo que es en donde termina la primera la primera redacción del diccionario tienen que ser originales es decir nos prohibimos tomar en cuenta otros diccionarios en esta fase ahora pero ya que hicimos esta primera elaboración ahora hay que tomar en cuenta los otros diccionarios y contrastarlos muchas veces descubrimos que en efecto algo nos hizo falta o descubrimos que hay algo que podemos agregar y de esta manera mejoramos la calidad de nuestra definición el esquema del orden de acepción es a lo que me acabo de referir también selección de ejemplos porque como decía José Tredeboff una cosa es lo que hace el diccionario que solamente menciona vocablos y otra cosa es el uso de los vocablos es una vieja distinción de la lógica medieval el ejemplo pone el uso el vocablo y en el momento en que lo pone el uso informa implícitamente sobre su utilización en la sintaxis pero también transmite cultura porque asiente el ejemplo en su medio real si uno toma el diccionario verá que está lleno de ejemplos tomados no solamente de obras literarias sino también de maneras de hablar de la gente en la calle que leído por un mexicano suele producir una sonrisa de decir es cierto esto o esto yo lo digo o esto yo lo he oído de modo que esto es muy importante recuerdo que Alán Rey me hacía la observación de que porque si poníamos ejemplos no poníamos al autor y no dejaba de tener razón pero que habría sucedido si hubiéramos puesto al autor de los ejemplos que por supuesto un ejemplo de Octavio Paso o de Carlos Fuentes todo el mundo lo aceptaría pero un ejemplo del mecánico de la esquina no lo aceptaría nadie a pesar de que sería un buen ejemplo de modo que optamos por no indicar quién es el autor en nuestro aparato de datos siempre tenemos registro de la procedencia del ejemplo para el caso de que alguien nos quisiera preguntar de dónde sacamos el ejemplo bien terminado esto terminada la primera redacción viene una primera revisión en donde repetimos por completo el proceso volvemos a hacer la identificación de rasgos volvemos a hacer la delimitación de acepciones volvemos a establecer el orden de acepciones y luego contrastamos con la primera de este contraste naturalmente salen correcciones correcciones que tienden a mejorar su calidad viene una segunda revisión que ya no es tan profunda y a partir de esta segunda revisión viene la aprobación del artículo nuestro equipo a pesar de que a lo largo de los años han participado muchísimas personas siempre nuestro equipo ha sido reducido hoy día tenemos un fuerte equipo de computación del cual nos sentimos muy orgullosos formado por Alfonso Medinaur Alcándor Rosales y Juan Luis Serralde que son quienes tienen encima el de nuestras bases de datos que ya son muy grandes y del funcionamiento de los portales tanto para la computadora como para los teléfonos celulares en documentación Jesús Mendoza Ruiz el análisis y redacción depende ahora de Eric Franco Nick Telol Palacios y Diego Robles y luego análisis y redacción y revisión de Francisco Segovia y de mí mismo contamos con una secretaria muy eficiente que yo creo que poco a poco se está volviendo también lexicógrafa que se llama Erika Flores y una joven estudiante que fue auxiliar mía Lorena Guzmán que en este momento colabora voluntariamente porque no ha terminado la tesis de licenciatura y en esos términos dadas las condiciones del Colegio de México no la podemos contratar el diccionario lo pueden consultar repito gratuitamente allí está la dirección y en realidad los invitaría a que lo consulten para que todo esto que acabo de explicar de una manera tan global encarne que tenga que tenga realidad encontrarán por supuesto algunos errores por parte nuestra muchas veces nos escriben para hacernos notar algunos errores o algunos faltantes y también quiero señalar que hay aplicaciones para teléfono celular tanto en la plataforma de IOS como en Android las dos cosas son gratuitas puesto que al fin y al cabo nuestro trabajo es un trabajo de interés público pagado por una institución pública y por lo tanto sería sería deshonesto cobrar por la consulta bien no sé si corrí demasiado pero estoy dispuesto ahora a responder las preguntas y observaciones que ustedes me quieran hacer muchas gracias querido Luis Fernando que maravilloso manejo del tiempo que sintético mira estoy viendo aquí que hay que hay muchísimos lexicógrafos y estudiosos de diccionario veo a Irene Renó veo a Fernando Miño Garcés veo a Daniel Hidalgo a Estela María Peralta a Daniela Lauría te lo digo porque a Liria entre los que veo en la primera en la primera pantalla lo comento porque realmente es un regalo es un regalo poder oír de boca tuya esta síntesis porque fue una tremenda síntesis ¿no? son son cuántos ya prácticamente casi 48 años exacto o sea y es una epopeya entonces tiendo yo a tener montones de preguntas pero te las puedo yo preguntar cuando yo quiera porque quiero aprovechar que está aquí un público de lujo para ver si también hay comentarios así que le doy primero la palabra a ellos y ya luego veremos muy bien sí ¿quién se anima primero? vamos que repito nuestro trabajo es transparente estoy dispuesto a todas las críticas que me quieran hacer si no hay mira ya hay una mano levantada de la querida Irene Reno Hola buenas tardes o buenos días bueno muchísimas gracias profesor es un es un gusto bueno nos hemos comunicado por email últimamente soy la pesada que le solicita cosas para un un volumen que tenemos pendiente de publicación en el que el capítulo primero de ese volumen de lexicografía hispánica lo ha lo ha escrito el profesor Lara yo le quería agradecer muchísimo esta presentación me ha interesado muchísimo lo que explicaba de los corpus que no todo el mundo lo sabe fue el primer corpus del español que se informatizado que se hizo en todo el mundo ese fue entonces eso conviene repetirlo muchas veces y me ha me ha encantado toda esa historia toda esa cronología de cómo cómo en ese momento funcionaban esos esos corpus es de de un bueno muy 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 bonito de escuchar y muy agradecida de es una conferencia que quiero recomendar a mis alumnos de lexicografía luego le quería comentar que aquí en Chile también oímos mucho esto que a mí me duelen los oídos al escucharlo esto de verdad que hablamos mal los chilenos y entonces me preocupa porque efectivamente hay una sensación como de que el dialecto de Chile pues es un un dialecto pues que es que es incorrecto lo que sea entonces yo lo que observo también es que le quería preguntar a su parecer es que claro también hablando un poco claro como faltan apoyos económicos entonces claro los diccionarios no se hacen solos cuesta muchísimo dinero hacer un diccionario el profesor acaba de decir 48 años o sea cuesta mucho dinero cuesta décadas hacer un diccionario entonces claro si no recibimos apoyo de las autoridades y las autoridades no toman esta conciencia como decía usted de la lengua nacional es muy difícil entonces poner los recursos en línea por ejemplo nosotros no tenemos ningún diccionario del español de Chile en línea entonces claro nuestros alumnos lo que hacen es buscar hablando hablando claro en el primer diccionario que encuentran por ahí que a veces no saben ni cuál es y entonces en ese diccionario se encuentran muchísimos problemas de representación porque no está bien representada la lengua del París entonces le quería preguntar a su parecer ¿es usted optimista? ¿usted cree que los gobiernos van a enterarse alguna vez de que es responsabilidad suya? estamos redactando una constitución aquí estamos redactando una constitución y no tenemos un diccionario chileno en línea sí, sí claro es que es el problema de todos nuestros países hispanohamericanos y naturalmente es un efecto de la vida colonial eso eso es innegable precisamente la gran ventaja que nos ha dado ahora el poner el diccionario digitalmente es que ya el público nos puede escribir por un lado y por el otro lado también nos podemos dar cuenta de qué es lo que consultan y eso es muy importante porque mensualmente revisamos cuáles han sido las palabras más consultadas y las palabras más consultadas hasta ahora son sobre todo formas populares del español mexicano groserías y esto lo que lo que quiere decir es que los mexicanos se están empezando a reconocer a sí mismos en las páginas del diccionario yo sé que es un proceso que tendrá que tardar muchos años porque al fin y al cabo se tendrá que convertir en una educación lo primero que queremos hacer es reconciliar a los mexicanos con su lengua y es lo que necesitamos hacer perdón no quiero pontificar es lo que creo que necesitamos hacer en el resto hispanoamérica reconciliar a los hablantes con su lengua quitarles todas estas telarañas que hemos recibido por ejemplo el maestro de escuela el maestro de escuela que todavía sigue tratando de castigar a los niños porque hablan mal en vez de estar fomentando la conversación y estar fomentando la escritura en el español que uno realmente habla entonces yo sé es un problema que tenemos todos y al cual hemos querido combatir desde las páginas del diccionario creo que lo vamos logrando poco a poco pero no es una no es una cuestión sencilla algo que me tiene muy sorprendido también de nuestra exploración de consultas del diccionario es que hoy provienen más consultas de Estados Unidos de América que de México hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos hay 15 millones de mexicanos entonces son estos mexicanos que están consultando el diccionario para reafirmarse en medio de la cultura anglohablante y eso me parece enormemente importante de modo que sí creo que esa es la gran tarea de la lexicografía hispanoamericana ahora que cuestan mucho sí pero veamos el gasto no se hace de una sola vez dicho en mexicano popular no se hace de un tirón sino que se hace paulatinamente hace tiempo decía yo que pagar un diccionario cuesta menos que comprar un jet de combate y muchos militares hispanoamericanos prefieren gastar en jets de combate que no sirven para nada y que al rato se caen ¿verdad? entonces sobre todo tendríamos que convencer a nuestras universidades ¿qué es lo que cuesta realmente hacer un diccionario? pues cuestan los salarios de quienes lo hacen y casi estaría seguro de que no son grandes salarios de modo que con un pequeño presupuesto que le pague los salarios a un pequeño equipo tampoco tiene que ser un gran equipo nosotros ahora somos 10 pero no hace falta mucho más puede uno emprender la tarea y ese gasto se va repartiendo a lo largo de los años lo que sí es necesario por supuesto es el compromiso de la universidad con un trabajo de esta clase que es de largo plazo y en ese sentido para nosotros ha sido una gran ventaja el apoyo del colegio de México que está acostumbrado a la investigación de largo plazo así que yo si soy optimista nada más tenemos que convencer y podemos podemos convencer a los políticos al fin y al cabo como decía yo quien comenzó la idea en México fue un político Antonio Carrillo Flores él dijo textualmente cómo es posible que en Estados Unidos tengan su gran diccionario el Merriam Webster y nosotros no tengamos el nuestro exacto exacto no de modo que hay que hay que intentarlo y convencer a las autoridades universitarias y los políticos que los lexicógrafos no costamos mucho el lado de la computación de todos modos se ha reducido mucho el costo de la computadora no ya todo mundo tiene diría yo una computadora personal las computadoras personales ahora tienen una capacidad de memoria impresionante hace varios años estuvo con nosotros Nelson Cartagena a quien seguramente recuerdan y quería utilizar nuestro analizador en su computadora pasó con nosotros uno o dos meses y todavía fue posible pasarle el analizador tal como estaba a su computadora volvimos a hacer el proceso más que nada por ver que sucedía con una computadora personal moderna y lo que a nosotros nos llevó ocho meses de trabajo con la gran computadora en una PC llevó cuatro horas de modo que eso es posible ahora hay a disposición de uno muchísimos sistemas de análisis automático si tiene uno que hacerles correcciones pero al final y también ese es otro punto que me interesa mucho resaltar recuerdo que Leopoldo Sáez Godoy estaba muy preocupado de que los corpus contuvieran errores errores de tecleo o errores del texto mismo y yo le decía Leopoldo es que eso no importa porque los errores los vamos a detectar en el momento en que analizamos y en cambio no podemos gastar tiempo en ir corrigiendo uno a uno los errores porque entonces ya no tiene caso utilizar la computadora lo podríamos haber hecho todo a mano ¿no? entonces uno tiene que calcular que siempre va a haber cierto porcentaje de error en los corpus pero estos porcentajes se corrigen espero haberte respondido y mil gracias por el elogio yo creo que estamos todos emocionadísimos Luis Fernando y te mandaste dos frases para el bronce reconciliar a los hablantes con su lengua es decir reconciliar a los hablantes del español de América con su lengua y los lexicógrafos no costamos mucho yo me voy a estampar una camiseta una polera como le decimos en Chile con esa frase maravillosa hay manos levantadas está Adriana luego sigue Estela y luego sigue Daniel Adriana gracias buenos días yo les hablo desde la Universidad de Antioquia en Colombia para mí es un gusto saludarlos con el profesor Luis Fernando también intercambié un par de correos invitándolo a un congreso el próximo año aquí en Medellín el profesor Luis Fernando pues yo tengo un poco botón de preguntas de verdad que no terminaríamos hoy de resolverlas de todas maneras yo valoro mucho tal como usted lo menciona el hecho de empeñarnos en hacer diccionarios dialectales en diccionarios que den cuenta de las comunidades de habla más más pequeñas más concretas porque a todos nos ha pasado que vamos al diccionario de la Real Academia y no estamos allí no está la palabra que buscamos no está el significado que se usa en nuestra comunidad de hablantes y eso se resuelve se resuelve haciendo diccionarios dialectales es mi conclusión es la única manera de todas maneras en ese en esa pretensión de hacer diccionarios dialectales surgen muchas preguntas profesor Lara por ejemplo usted mencionaba algo esos ejemplos reales de lengua de ese mecánico del coche ese este hablante nos da un ejemplo una oración de uso real y ese uso real supera la gramática supera la sintaxis usted considera conveniente incluir ese tipo de ejemplos así no correspondan con la gramática porque el hablante finalmente fue espontáneo y es una muestra real de habla ese tipo de ejemplos que opinión le merece primero que nada habría que ver que quiere decir no coincidir con la gramática digamos hay dos clases por un lado lo que llamo yo juegos verbales festivos que en el habla popular son absolutamente comunes en estos juegos verbales festivos muchas veces introducimos por ejemplo ciertos sufijos humorísticos introducimos rimas en algunos casos introducimos aliteraciones y esto es una es un un permanente cambio en que se produce en en el habla popular en la tradición popular la tradición popular popular en ese sentido es riquísima y no la podemos soslayar pero si por supuesto hay ciertos usos que son tan no solo espontáneos tan momentáneos que no los podemos registrar en el diccionario porque entonces dejaríamos de hacer un diccionario de lengua para hacer un enorme catálogo de habla y un catálogo de habla es infinito de modo que si tiene uno que establecer algún criterio y reconozco que es difícil establecer el criterio de que de la tradición popular pasa al diccionario y que no hace falta que pase no digo que no deba sino que no hace falta que pase el miércoles pasado estábamos trabajando nuestro equipo y apareció esta esta forma festiva de decir que algo es locochón bien es una forma humorística de decir que algo es un poco enloquecido con este sufijo chon que utilizamos también en México en el habla popular para chingüengüenchón es decir para sinvergüenza bien son formas festivas que aparecen y desaparecen en el diccionario no lo podemos poner porque no le podemos dar lugar a estas formas festivas debido al modo en que se lee el diccionario una de mis críticas al diccionario de mexicanismo de la academia mexicana es que por ejemplo introduce el vocablo Dodge Dodge es el nombre de la marca de automóviles estadounidenses porque alguien descubrió que si se puede decir en México en que te vas a tu casa y en vez de decir me voy en autobús me voy en coche dice me voy en mi Dodge en mis Dodge patas bien lo que hizo la academia mexicana de la lengua fue poner Dodge y poner dos pues no porque no se puede sustituir la palabra Dodge para todas las veces en que uno dice dos de modo que esta clase de juegos no pueden ir al diccionario no por incorrectos sino por su volatilidad y porque destantean al al lector ahora que haya expresiones en donde la gramática se fuerza dudo que haya una expresión completamente fuera de la gramática que se fuerza pues probablemente sin que sea un criterio normativo tendríamos que dejarlo al gusto del redactor o al gusto del grupo de decir ¿qué tal suena esto? por ejemplo yo siempre estoy corrigiendo que de pronto en la definición alguien utiliza un lenguaje muy periodístico y digo no eso está bien para el periódico pero nuestro trabajo es otro porque al fin y al cabo nuestro trabajo al final es trabajo de cultura de modo que habría que ver caso por caso ¿no? lamento realmente que el diccionario de de Verardo Mendoza no se haya publicado está bloqueado por algún motivo en la Academia Mexicana de la Lengua pero él hizo un estudio muy completo de su estado del estado de Sinaloa lamentablemente él quería hacerlo de toda la región que Lope Blanche llama hablas del noroeste que incluirían estoy hablando del pacífico norte mexicano que incluirían Sinaloa Sonora y Baja California Sur pero pues no no disponía de tantos de tantos informantes y además tenía que tomar en cuenta pues ciertos celos de sus colegas de la Universidad de Sonora o de la Universidad de Baja California Sur de modo que se restringió a su estado sin embargo en su estado recorrió todo el estado hizo una serie de encuestas apoyado por el por el cuestionario del Atlas Lingüístico de México hizo una serie de grabaciones y luego trabajó con personas de la de las propias comunidades registra una cantidad de vocabulario de la que nosotros no teníamos ninguna idea muy interesante y lo mejor sería que esto se podía hacer en todo el país algunas colegas de la Universidad de Zacatecas también en Norte de México ya comenzaron esa investigación pero pues se van a tardar como suele suceder entonces yo creo que sí vale la pena hacer un diccionario del habla regional pero integral no de regionalismos integral correcto profesor y que incluya marcas pragmáticas o información pragmática mejor en el sentido de porque fíjese que nosotros por ejemplo aquí en Colombia tenemos muchas unidades léxicas unidades frasiológicas que tienen función irónica intensificadora atenuadora por sí mismas per se es decir no es un asunto eventual sí allí mi criterio sería cuando un vocablo tiene una función sintomática estoy hablando de la de la tripartición de funciones de Bühler ¿no? de función referencial sintomática apelativa cuando un vocablo tiene una función sintomática es necesario que esté en el diccionario y que además esté marcado ¿no? una función sintomática característica es precisamente la procedencia regional nosotros tomamos las procedencias regionales que nos da el Atlas Linguístico de México digamos Veracruz Central bien cuando encontramos datos de un uso en esa región de Veracruz es sintomático indica sobre quienes lo hablan y entonces lo marcamos pero cuando hay función apelativa es decir es el efecto que produce el vocablo en un receptor esa función apelativa está tenida a las condiciones momentáneas del discurso y es muy peligroso empezar a introducir marcas de función apelativa como irónico ñoño etcétera porque eso varía constantemente ahí yo creo que la experiencia de los diccionarios del ruso es muy importante porque ellos redujeron mucho el número de marcas de esta clase con el objeto de no caer en demasiadas especificaciones que en un evento determinado están atenidas al habla y no a la lengua ojalá y te haya yo respondido decentemente muchísimas gracias muy amable Estela Sí buenas buenas tardes por aquí profesor Lara como dijimos por ahí por el chat un placer escucharlo yo estoy de Paraguay bueno en síntesis rescaté lo que usted dijo sobre el ejemplo que lo lo definió de manera tan suave tan delicada ahora de que pone el uso el vocablo informa transmite cultura etcétera y la compañera ya preguntó justamente la pregunta que tenía al lado sobre ello ahora una pregunta usted aludió también a la formación del lexicógrafo o sea está una cuestión teórica que uno tiene pero al enfrentarse al hacer a la hechura del diccionario ¿qué es lo que falta? ¿o qué usted va viendo que ese lexicógrafo necesita hoy? si bien ya somos baratos porque ya lo definió también ¿verdad? y otra cuestión también que alude usted a la a la voluntad política generalmente no nace un diccionario no se gesta no termina de concretarse por esa falta de voluntad bien pero ¿qué usted nos sugiere para esa formación del lexicógrafo? y también quisiera saber si la escuela suya va dejando va sembrando va instaurando también una escuela que es importante porque a veces como está muy en México y nosotros del otro lado queremos saber también ¿qué nos puede dar toda su experiencia profesor? ojalá hagamos escuela pero bueno ¿qué he aprendido yo con la elección de lexicógrafos? primero que nada repito necesitamos personas que sean sensibles a la lengua esta sensibilidad es una aptitud esa no la podemos enseñar en las universidades o se tiene o no se tiene pero claro esta actitud se ha educado fundamentalmente con lectura de modo que en principio uno diría un estudiante de literatura o de filosofía o de historia debe tener mayor conocimiento y mayor sensibilidad para la lengua que un estudiante de física o de ingeniería bien eso eso es verdad ahora pero repito la actitud es una cuestión de individuo y lo que tenemos que ver es que tengan esa sensibilidad que nos demuestran con lo que escriben cuando comenzamos el diccionario que repito aquí no se forman lexicógrafos entonces había que empezar a formarlos lo que opté fue por contratar a un conjunto de jóvenes escritores que por lo tanto ya me indicaban que tenían sensibilidad tenían cultura y además pues como jóvenes escritores se pueden imaginar que no les pagaba a nadie de modo que el poder tener un trabajo fijo que les diera un salario estable y que no interviniera en sus deseos de volverse escritores era una buena medida Franz Josef Hausmann aquel lexicógrafo alemán de la Universidad de Nürnberg estaba muy asombrado de que hubiera yo hecho eso y me decía bueno y funciona le dije claro que funciona claro que funciona porque estos jóvenes escritores le han dado al diccionario esa sensibilidad ¿verdad? entonces esa es una primera condición otra condición es que hablen otras lenguas porque cuando uno conoce otras lenguas tiene medios de contraste es decir uno está estudiando un vocablo en español piensa en cuál sería la correspondencia en otra lengua en inglés o en francés en náhuatl etcétera y en el momento en que piensa la correspondencia se da cuenta de que por supuesto no hay una equivalencia entre ambos y esa no equivalencia lo que revela son rasgos de significado de modo que sí para mí es un requisito que todo lexicógrafo hable otras lenguas que las conozca bien para mí estas son las dos condiciones principales después ya el trabajo viene en el propio taller en el scriptorium como decían los antiguos ¿no? allí viene el trabajo nosotros ahora en pandemia pero aún antes de la pandemia nos reunimos todos los miércoles a revisar nuestro trabajo y hacer precisamente comentarios a propósito de lo que estamos escribiendo si esto le quedó a uno claro se utilizó bien X vocablo en dónde van los puntos y las comas etcétera ¿no? y eso es una práctica que se tiene que ir instituyendo que repito cuesta trabajo pero lo tiene uno que lograr gracias profesor está bien bueno gracias Daniel buenos días bueno acá todavía son las 10 de la mañana los saludo desde El Salvador al profesor Lara pues yo lo admiro muchísimo lo conocí a partir de la recomendación del doctor Ignacio Ahumada Lara quien asesoró mi trabajo y me dice no tú tienes que leer a Luis Fernando entonces yo lo empecé a leer y creo que alguna vez pues le he enviado algún correo haciéndole alguna consulta bueno una de las cosas que a mí me pareció muy interesante pero muy muy interesante de todo en realidad pero hubo algo que al igual que Soledad rescaté esa frase el hecho de reconciliar a los hablantes de un país con su lengua a mí eso yo tomo la palabra de Soledad me voy a estampar una camisa y la voy a usar hay que reconciliar verdad y a partir de eso en algún momento yo leí un texto de de como que se llama este doctor ya le digo aquí lo tenía anotado porque ah de Zimmerman y Zimmerman decía que si él tenía que clasificar la 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 lexicografía del doctor Lara lo hacía de lo podría clasificar como una especie de lexicografía regional de corte de colonial entonces bajo esa bajo esa perspectiva hay cuatro cosas que a mí me me llaman mucho la atención a partir a partir de de lo que el doctor decía y es que dentro de los estudios de coloniales hay cuatro aspectos fundamentales verdad acá retomando las ideas de Düssel de Aníbal Quijano de Atilio Borón etcétera hablábamos que como académicos como lexicógrafos como cualquier persona del que hacer de la academia como tal cuando se tiene una perspectiva de colonial verdad y se centra lo nuestro había que hacer producción de discursos académicos que ayuden a las transformaciones sociales por lo tanto pues tener una actitud subversiva y romper con pensamientos universalistas entonces decía ante eso lo que nosotros tenemos que hacer es hacer estudios que nos expliquen más a nosotros mismos ah pues a partir de ahí doctor a mí me gustaría conocer no a no a través de las palabras de Zimmerman sino a través de sus palabras si realmente usted concuerda y si usted ha aplicado de manera consciente esa postura crítica tomando pues la postura crítica como ese anclaje ante las de la desigualdad social o grupos aminorados etcétera si usted de manera consciente en su diccionario tiene esta perspectiva la 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 incluido o o o se ha basado más desde ese esa perspectiva o esa falsa perspectiva de la bueno de mi perspectiva de la neutralidad y la objetividad de la de la ciencia gracias bueno si claus timmerman y yo somos muy muy buenos amigos pero pues él mira las cosas desde un ámbito intelectual propio de alemania hay que tomar en cuenta que todas estas ideas de descolonización son ideas que nos vienen del ámbito angloparlante referidas sobre todo a los procesos de descolonización que se han producido en el imperio británico hay que tomar en cuenta que las colonias británicas fueron muy diferentes de las colonias españolas para comenzar las colonias españolas desde que comenzaron fueron mestizas este mestizaje no solamente racial sino también cultural define la colonia española en américa en comparación radical con las colonias francesas o las colonias inglesas los procesos de descolonización en las posesiones inglesas han sido procesos bastante recientes todavía hoy siguen sufriendo un fuerte racismo lo que no quiere decir que entre nosotros ya no existe el racismo sí que lo hay pero de todas maneras estamos dentro de una de un flujo producido por las características de la colonia española que tiene muchas virtudes y que también tuvo sus defectos entonces yo por eso trato de apartarme de estas ideas a mi gusto simplistas provenientes del mundo angloparlante que es lo que yo trato trato de valorar nuestro español solamente valorarlo no necesito ponerme en contra de critico mucho a la academia española sí por supuesto pero la critico por lo que hace no por su lengua no que critico puedo criticar la posición de por ejemplo al aquel famoso rey fernando séptimo a quien le debemos nuestras independencias y se la debemos porque era un tonto fernando séptimo eso lo puedo criticar pero no puedo criticar mi tradición hispánica porque en esta tradición hispánica es en donde me sitúo de modo que no nos ponemos en contra de maneras de hablar lo que tratamos de hacer es revelar maneras de hablar nuestras maneras de hablar que esto es una actitud crítica sí por supuesto todo el análisis necesariamente es un análisis crítico pero no de tendencias entonces ojalá te haya convencido no me parece por eso yo quería escucharlo de sus palabras porque lo que diga Zimmerman está bien pero lo que me diga usted es lo que yo voy a decir que usted lo ha dicho muchas gracias muy amable en verdad un gusto saludarlo están con la voz Daniela Lauría y luego sigue Oscar Blanco hola buenas tardes yo hablo desde Buenos Aires una ciudad que con mucho calor se adelantó el verano así que estamos casi con 40 grados de calor bueno en primer lugar quiero por supuesto felicitar al profesor Lara por su conferencia siempre tan tan claro en su exposición y a medida que él iba hablando yo anotaba algunas cuestiones tengo varias no voy a abusar de la paciencia del profesor así que voy a a elegir dos preguntitas creo que son sencillas directas me guardo la cuestión política y económica el lobby que hacen las empresas para que los países no puedan hacer diccionarios integrales en la Argentina conocemos mucho de eso ha sido un tema de investigación también de algunos de nosotros bueno voy directo a las dos preguntas la primera tiene que ver con si tienen datos del uso del diccionario del español de México en las escuelas si si hay alguna reglamentación del ministerio de educación de que se tiene que usar ese diccionario en las aulas esa sería digamos como una acción de política lingüística explícita esa sería la primera pregunta y la segunda un poquito más general qué opinión tiene el profesor Lara sobre el lugar del diccionario monolingüe a la luz de los nuevos dispositivos que aparecieron los predictores los anticipadores los correctores los traductores automáticos y qué opina sobre la inteligencia artificial en este tipo de dispositivos esas serían las dos preguntas que elijo hacerle hoy al profesor bueno muchas gracias Daniela yo suelo seguir todo lo que escribes y generalmente estoy muy de acuerdo la primera la primera cuestión sobre si la oficialidad del diccionario ha sucedido un fenómeno bastante curioso llevábamos apenas trabajando ocho años cuando el presidente de la república de ese entonces José López Portillo se encontró con que había gastado demasiado dinero en esa época los los países árabes ponían a disposición del mundo grandes cantidades de dinero como préstamos y a este presidente se le hizo muy fácil pedir los préstamos y luego no tener con qué pagarlos entonces naturalmente vino una fuerte crisis económica en México y en ese momento inventaron él y su grupo de políticos una llamada comisión para la defensa del español con 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 todas las características del purismo hispánico tradicional etcétera yo estuve pensando qué quería decir cuál era el papel político de la comisión para la defensa del español y pensé claro es que es el contraataque ideológico a los Estados Unidos porque no los podemos contraatacar de otra manera bien entonces el quien era ministro de educación me llamó y me dijo mire necesitamos un diccionario para la escuela elemental en un año si no me lo dan ustedes se lo compro a alguna editorial comercial pues para mí era una cuestión de honor dar ese diccionario claro un diccionario muy pequeño de modo que nos eso nos hizo cambiar por completo nuestro nuestro proceso de de redacción que fue una gran ventaja y produjimos lo que se llamó diccionario fundamental del español de México con dos mil y tantos vocablos tomando en cuenta todo el vocabulario que se utilizaba en la escuela en la escuela elemental ese diccionarito lo repartió el gobierno mexicano en todas las escuelas después ya tiempo después por cierto años después encontré al ministro de educación y le dije oiga le agradezco mucho el examen que nos impuso como examen pues sí porque lo que usted quería era ver si de veras estábamos trabajando y cómo y entonces como teníamos que responderle eso nos obligó a mejorar nuestro sistema de trabajo de modo que se lo agradezco mucho bien años después hicimos el diccionario del español usual en México y en la en la política del gobierno había lo que se llaman bibliotecas de aula que dotaban a las escuelas de un pequeño número de obras para que estuvieran en la biblioteca algunas obras literarias etcétera y el diccionario entonces el diccionario usual entró como biblioteca a la biblioteca de aula y ahora con el gobierno actual que que prefiere gastar en en el tren maya y en el nuevo aeropuerto de la ciudad de México resultaba que necesitaban algo para la educación y ya teníamos el diccionario digital de modo que rápidamente implantaron el diccionario digital en todas las escuelas del país y fueron ellos quienes nos pidieron que hiciéramos las versiones para teléfono celular porque muchos niños solo tienen a su disposición un teléfono celular de modo que sí ahora nuestro diccionario está en toda la educación pública y en cuanto al público en general como les decía hemos ido conquistándolo poco a poco a sabiendas de que es un proceso largo esa es la primera pregunta la segunda pregunta respecto del diccionario digital sí es una gran ventaja poder saber quién nos lee y qué nos preguntan cuando el diccionario se publica impreso no tiene uno más idea que lo que puede publicar una reseña o en la prensa etcétera pero en este caso podemos ver de dónde nos llegan las preguntas podemos saber qué preguntas nos hacen y esto nos sirve tanto para darnos una idea de cómo lo leen como también para mejorar el diccionario de modo que esa es una grandísima ventaja y les puedo dar dos ejemplos más o menos recientes el caso de una nueva acepción para el vocablo género en donde pudiéramos introducir identidad de género para esto pues consultamos a un ministro de la suprema corte de justicia porque algo que hemos sabido desde un principio es que todos los diccionarios en un momento determinado pueden tener efecto en la jurisprudencia recuerdo cuando apareció la tercera edición del diccionario Merriam Webster en Estados Unidos que se había liberado precisamente de muchas indicaciones de carácter apelativo que catalogaba mal por ejemplo el modo de hablar de las comunidades negras estadounidenses etcétera aparecieron en la prensa de los Estados Unidos manifiestos de esta clase la barra de abogados de Estados Unidos de América anuncia que va a dejar de utilizar el diccionario Merriam Webster y en cambio va a empezar a utilizar el diccionario de American Heritage que es un diccionario más conservador entonces produjo mucha mucha mucho rechazo en Estados Unidos estoy hablando de 1964 precisamente porque fue un diccionario que se abría y los abogados respondieron a eso por el efecto de jurisprudencia que puede tener entonces como siempre hemos tenido conciencia de eso para introducir la acepción de identidad de género nos basamos en una tesis de la Suprema Corte de Justicia después algo que nos sucedió hace como un mes y medio que aparece en un Twitter el anuncio de que el Ministerio de Salud iba a pedir y cito al diccionario oficial del Colegio de México que introdujera la palabra fármaco vigilancia yo pensé que era una broma porque ya sabemos que circulan noticias falsas y bromas por todas partes de modo que no hice caso pero después me llegó de veras la solicitud de esta de esta oficina la tomamos en serio como tomamos en serio a todo el mundo hablamos con ellos y nos dijeron es que nos interesa que esté fármaco vigilancia por los efectos que va a tener sobre la política de cuidado de las medicinas en México bueno si dije perfectamente muy bien entonces nosotros vamos a hacer primero nuestro análisis de cómo se usa pero después necesito que ustedes me digan cuáles son los elementos que son importantes para hacer esta definición trabajamos con ellos llegamos a una a una definición y la incluimos en el diccionario lo interesante fue que hayan dicho que era diccionario oficial porque nadie lo ha declarado así ¿no? por un lado me da gusto pero por el otro lado digo bueno es cada vez mayor el compromiso pero en fin de eso se trata para eso estamos aquí ¿no? ahora sí yo protesto mucho contra los sistemas de corrección automática creo que son sistemas que deben ser muy útiles para correspondencia de negocios pero lo vemos cuando nosotros escribimos basta con que variemos un poco nuestra sintaxis para que ese sistema nos trate de corregir o nos trate de sustituir palabras ¿se acuerdan de aquel escándalo famoso hace años en España con las supuestas equivalencias de indio ¿no? que resultaba que alguno de estos diccionarios en línea ponía como equivalencia de indio salvaje y antropófago ¿no? y que fue un escándalo el que se produjo en España y naturalmente también en Hispanoamérica porque así trabajan trabajan sobre la base de 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 listas de palabras frecuencias de palabras y una gramática sencilla entonces produce muchos muchos malos resultados como lingüista yo digo creo que podemos hacerlo mucho mejor y me gustaría poder hacer un sistema nuevo automático de análisis del español lo que pasa es que tenemos ahora mucho trabajo y no sé cuándo lo podemos hacer ahora la inteligencia artificial está allí ¿qué le vamos a hacer? y por lo tanto pues no nos queda más que tratar de influir sobre ellos me parece que muchos de estos trabajos los hacen ingenieros no los hacen lingüistas y tendríamos que tratar de penetrar en estos equipos como lingüistas para contribuir a que funcionen mejor ¿no? espero que no nos pase lo que en Blade Runner pero no sé si te respondí adecuadamente y claro muchas gracias profesor muy bien y Oscar sería Oscar y luego Celia para ir cerrando para para no agotar a a Luis Fernando y a nosotros mismos también qué pasa es que a mí cuando me ponen en este carril uff bueno hola hola mucho gusto profesor Lara nada para mí es un gustazo escucharle y verle porque yo utilice todos esos libros para mi tesis de maestría curso de lexicología y teoría del diccionario monolingüe como libros de cabecera para el andamiaje metodológico de mi tesis de maestría versó sobre los apodos mi idea central fue construir bueno y se construyó un glosario de apodos del español de Venezuela yo soy de Venezuela estoy actualmente en Chile terminando de doctorado en la universidad de Concepción doctorado en lingüística y bueno primero que nada de verdad que para mí es un honor escucharle y y hablar con ustedes por primera vez no y rescato algunas de las cosas que dijo que ha dicho y tengo no sé si llamarlo pregunta pero quizás planteamiento me gustó eso de que dijo cuando habló de la sensibilidad del lexicógrafo debería ser un escritor yo siempre he pensado desde que me inicié en el mundo de la lexicografía que el lexicógrafo es muy parecido al poeta porque trabaja con las palabras el poeta busca la palabra la moldea la trabaja la pule y eso es más o menos lo que hace el lexicógrafo sobre todo cuando la define sobre todo cuando la trata eso hace el poeta si no si no mira el trabajo del poeta cuando toma la palabra y construye verso tras verso y con eso la estrofa uno pudiera pensar que la estrofa también puede ser un artículo lexicográfico porque hay un trabajo un trabajo preciso un trabajo hermosísimo y eso es lo que hace el lexicógrafo y cuando usted dijo esto de que el lexicógrafo debe ser un escritor o sería la idea que fuera un escritor y que cultivara la sensibilidad me hizo click es que ahí está el lexicógrafo es un poeta y eso por un lado lo otro es que cuando usted comenta que el lexicógrafo debe hablar otra lengua yo doy clases de español como lengua extranjera a tengo distintos alumnos tanto de las clases alemán y demás yo no hablo otra lengua me ha costado enormemente aprender inglés estoy intentando aprender a hablar alemán me va mejor con el alemán que con el inglés honestamente pero cuando estamos abordando una palabra y buscamos equivalente ahí me doy cuenta lo maravilloso que sería de verdad tener o conocer en profundidad otra lengua porque ahondar en ese significado en esas equivalencias de sentido entre dos lenguas es sumamente difícil y es lo que allí el diccionario tiene un valor importante de mostrar esas dos realidades y esto lo he conversado con muchos lexicógrafos de que el diccionario y eso lo ha dicho usted sobre todo en su libro de teoría de diccionario monolingua el diccionario es un artefacto cultural y yo voy un poco más allá también más que artefacto cultural es una entidad semiótica porque dar cuenta de esa actualidad de esa cotidianidad y de ese engranaje que es el mundo a través de la palabra entonces nada más plantear eso quería nomás comentarle eso más preguntas comentarle eso y bueno y si tengo una pregunta ¿qué pensaría usted sobre la realización no sé tanto si un diccionario pero por lo menos de un despertó lexicográfico de apodos yo lo hice un grosero algo bastante humilde nos resultó funcionó pero estamos pensando en digamos en ampliarlo mucho más porque creo que una de las formas también de mostrar esa vitalidad y ese dinamismo de la lengua es a través de estos antroponios de apodos yo creo que el diccionario puede de alguna u otra manera contribuir y mostrar esa particularidad gracias y de verdad que es un honor conversar con usted y vamos a ver bueno al contrario muchas gracias sí a propósito de poeta Francisco Segovia que forma parte del equipo del diccionario es uno de los mejores poetas actuales de México él escribió un libro que se llama Detrás de la palabra publicado por el Colegio de México en donde habla de lo que es el diccionario desde el punto de vista del poeta y de el modo en que precisamente la sensibilidad poética contribuye a la calidad del diccionario ese si lo pudieran conseguir se lo recomiendo porque además Segovia además de gran poeta es un gran prosista y un gran ensayista y en efecto formaron él sigue formando parte de nuestro equipo afortunadamente y espero que continúe hasta que hasta que la muerte nos separe ¿no? pero también hemos tenido otros escritores como es el caso de Carmen Moullosa o de Francisco Torres Córdoba que formaron parte del equipo del diccionario y ahora pues son escritores en el ámbito literario mexicano así que en efecto nadie mejor dotado de sensibilidad que un poeta por supuesto ¿no? yo no lo soy es una pena pero sí puedo reconocer al buen poeta en cuanto a los apodos me parece enormemente interesante y es lo que caería en lo que yo llamo juegos verbales festivos casi todos los apodos son festivos un miembro del equipo del diccionario Eric Franco está preparando un libro sobre juegos verbales de la tradición popular mexicana que nos va a permitir precisamente reconocer todo esto que circula en el español de México que no puede ir al diccionario pero que es valioso de modo que sí es un tema que vale mucho la pena y muchas gracias gracias a usted Celia querida ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? parece que no parece que sí ahí está ahí está sí pero necesita acceder su micrófono sí activa tu micrófono ¿ya? ahí sí ya se escucha muchas gracias bueno en primer lugar quiero agradecer al seminario este de la psicografía internacional que ha organizado la profesora Soledad y la universidad de ustedes como no agradecerles este momento este intercambio que estamos teniendo de experiencia de distintos especialistas en la materia y bueno en este particular saludar muy exclusivamente al doctor Luis Fernando Lara por agradecerle por su brillante conferencia ha sido muy sintética pero ha permitido eso ha permitido un mayor intercambio quiero saludarlo doctor no sé si me recuerda yo estuve en el 2014 en el Colegio de México soy de la Universidad de Oriente en ese momento estaba trabajando en el Centro de Linguística Aplicada de Santiago de Cuba me escucha quería saludarlo quería saludarlo usted saludar también a ver si usted se lo transmite a Alfonso Medinurrea del equipo de computación y todo su equipo completamente ha sido realmente el trabajo que ustedes realizan es encomiable es un paradigma para la lexicografía hispánica es un diccionario de consulta que siempre hemos hecho de lexicografía didáctica lo hemos utilizado hemos primero redactado como usted dice nuestra versión propia y después hemos contrastado con lo que aparece en los distintos colegas en distintos diccionarios quería también anotar bueno en Cuba realmente necesitamos un diccionario integral como este que ustedes han hecho porque hasta ahora lo que más se ha desarrollado es la lexicografía didáctica y hay algunos diccionarios que han trabajado los dialectalismos pero en poca medida hay uno muy sintético muy sencillo que he citado hace años en el instituto todavía están trabajando en el instituto de literatura elímpica todavía están trabajando pero ahora tenemos una nueva ventaja y es que se está trabajando en la construcción de corpus en Cuba corpus tanto orales como escritos y eso va a ser muy bueno para la elaboración de próximos diccionarios entonces bueno quería que conociera eso y darle nuestro saludo nuestro agradecimiento de Santiago de Cuba para que lo sepa bueno en parte también del centro de lingüística aplicada bueno un abrazo pues muchas muchas gracias y si por favor si nos puede enviar algún mensaje electrónico con los datos de lo que están haciendo porque siempre es importante para nosotros saber qué es lo que se está haciendo en otros lugares y en el caso de Cuba pues ya sabe que tenemos muchísimas afinidades los mexicanos y muchas gracias y perdón quería yo decirle a Daniel algo que debería haberle dicho antes en una en una en uno de tus textos en donde analizas los diccionarios señalas justamente que nuestro portal no permite identificar variantes de palabras dicho más o menos así y tienes completa razón vamos a trabajar en eso para allá vamos pero todavía no lo logramos un trabajo de hace unos años y ahora hubo muchos cambios igual en los en los portales digitales de algunos diccionarios empezando por el de la academia pero bueno hay que seguir trabajando con eso muy bien bueno habría tanto para para reflexionar Luis Fernando partiendo sobre todo por este concepto de lengua nacional con el que partiste hablando eso da realmente para para un curso para una cátedra sería tan importante para todos los países que estamos con planes de empezar a a elaborar o con ganas de empezar a elaborar un diccionario reflexionar reflexionar en torno a la lengua nacional lo voy a dejar ahí como un pendiente porque para mí es muy importante tu concepción también me encantó esto de partir con un año siempre suelen ser los diccionarios por así decirlo sincrónicos aunque yo prefiero hablar de actual pero bueno sincrónico actual tienden a ser muy rigurosos en torno a un a un periodo posterior pero tú elegiste un periodo histórico y eso también es interesantísimo un periodo histórico que tiene que ver con un proceso de estandarización muy particular en el caso de la de la de la historia de México que me encendió una luz roja lo del periodismo y lo de la radiodifusión más cosas porque iba apuntando iba apuntando a medida que ibas tú hablando a medida que se generó este diálogo tan rico con todos los invitados la crisis de las marcas pragmáticas ya veníamos con una gran crisis de las marcas de transición semántica y que venga esta crisis hablo de crisis estoy exagerando pero de alguna manera poner en duda poner en cuestionamiento la marca pragmática el caballo de batalla de Humberto López Morales en su diccionario de americanismos y por último bueno no eres poeta no eres escritor pero no sé si ustedes han leído la historia mínima de la lengua y se puede ver tu pluma magnífica y mucha ironía hay mucha reflexión y todo no nosotros hacemos análisis del discurso en clases con tu texto que sepas que ya hay varias generaciones de pregrado de posgrado un diplomado que doy de enseñanza de español como segunda lengua en donde les paso tu texto y claro hay hay ahí una vuelta o sea es muy interesante porque por lo general los lingüistas que hacen historia de la lengua tienen esta cuestión expositiva y muy rigurosa tú la tienes pero juegas y la das vuelta y hay una serie de juegos ahí de pluma lo digo lo digo porque también apareció acá una cuestión para mí nueva y preciosa que es la vuelta la vuelta del lexicógrafo que puede ser el lexicógrafo escritor el lexicógrafo poeta el lexicógrafo qué sé yo historiador y que es relevante yo quedé para variar porque en esto uno es insaciable o sea dan ganas de saber más cosas todo lo que partiste señalando del corpus que lo conecto con lo que hizo Federico Plager es clave es clave esta cocina que no se sabe que no se conoce hasta que empiezas a redactar un diccionario y creo que es la apuesta estar ahí muy conectados con la lingüística computacional con la lingüística de corpus y nada por sobre todas las cosas agradecidísima agradecidísima de tu presencia de tu cátedra y de este diálogo maravilloso que se generó después hay muchísimos agradecimientos en el chat te los voy a enviar porque me imagino que no tuviste tiempo para para leerlo se guarda esto y te lo voy a enviar en su momento y claro esta clase maravillosa para mí es clase va a quedar también grabada porque hay mucha gente que quería verte con muchísimas ganas más lexicógrafo pero estos horarios que no se que no se condicen y tenemos acá esta magia de las humanidades digitales en donde podemos darnos estos lujazos así que nada te envío un abrazo enorme y agradecido maestrísimo y también un agradecimiento a todos los que están aquí presentes porque sé que todos vibramos y nos emocionamos y aprendimos este día de hoy gracias a todos partiendo por ti Luis Fernando pues al revés gracias a ti y a todos ustedes que se han tomado el trabajo de oír esta larga perorata espero no haber sido demasiado aburrido y les agradezco todas sus todas sus todos sus comentarios y las preguntas que son preguntas importantes que hay que que hay que poder tomar en cuenta ya ya saben en donde me encuentran es fácil escribirnos y y cualquier crítica observación que tengan sobre el diccionario por favor háganosla llegar que la tomamos en cuenta y corregimos muchas gracias a todos gracias 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 Luis Fernando un abrazo adiós a todos